La Guardia Civil ha denunciado a dos personas residentes en España y de nacionalidad italiana que participaban en una fiesta en la piscina comunitaria en un complejo de apartamentos de la localidad de Puerto Rico, en Gran Canaria. Los agentes acudieron ante el aviso de la policía local de Mogán, que fueron requeridos por varios ciudadanos. Al llegar a la zona de la piscina, se pudo observar al menos a siete personas tomando el sol, bebidas alcohólicas y escuchando música con total normalidad. Pero al percatarse de la presencia de los agentes, varias de las personas que se hallaban en el lugar huyeron hacia sus domicilios. Los agentes de la Guardia Civil lograron interceptar a dos personas, que fueron denunciadas cada una por dos infracciones. Incumplir el confinamiento decretado por la alarma sanitaria y por la alteración del orden público. Se continúan con las labores para identificar a las cuatro personas restantes que se encontraban en el lugar. La libertad 어 Los agentes de la Guardia Civil Gracias.